Vamos ahora a otro tema, fíjese que miles de personas acudieron hoy sábado a los distintos vacunatorios a lo largo del país para obtener la cuarta dosis. Una alta demanda que se da cuando faltan solo dos semanas para que se inhabiliten los pases de movilidad de quienes todavía no tienen esta vacuna. Todo esto además en medio de un alza de contagios de COVID que han dicho los especialistas, de seguro usted los escuchó, recién están comenzando. Por la cuarta dosis. Viene por la cuarta. La cuarta. Distintas voces, pero mismo objetivo en común, recibir la cuarta dosis contra el COVID-19. Alta demanda que se vio reflejado este sábado en los distintos vacunatorios a lo largo del país. En Independencia, por ejemplo, más de un centenar de personas llegó a vacunarse. Sí, posible en la semana por el trabajo y ahora vi por internet que aquí estaban vacunando. Tengo esta ventanita, digamos que la posibilidad de venir el día sábado, claramente hay que aprovecharlo. Trabajamos toda la semana, no nos dan permiso los trabajos para ir a vacunarnos, así que el sábado es la única alternativa. Punto de vacunación en el que incluso recibió a personas de otras comunas de la capital. No, soy de Santiago Centro. Santiago Centro no encontré. No encontré ningún punto. El GAMP creo que había posibilidad, pero creo que eran 300 números y me pareció muy poco. Es de Recoleta. Es de Recoleta. ¿Y por qué no pudo vacunarse allá en la comuna de Recoleta? Porque yo trabajo todavía y tengo que tener con mi señora. Masiva concurrencia que también se registró en el Estadio Bicentenario de la Florida. ¿Y quién la motivó a vacunarse? Por mi salud, por mis nietos, por mis hijos. Tengo que estar bien para ellos. Yo tuve el COVID muy grave, entonces eso mismo me afectó enormemente. Entonces ahora más bien hay que ser responsable de la vida de uno. Por el pase que lo iban a bloquear, entonces, y como les digo, viajo mucho, entonces por eso preferí venir hoy día. Alta demanda que no solo se evidenció en Santiago, sino que también en regiones. Antofagasta fue un claro ejemplo de ello. Masivo proceso de vacunación que se da a dos semanas para que los pases de movilidad que no cuenten con la cuarta dosis se inhabiliten. Todo esto en medio de un alza de contagios que, al parecer, recién comienza. Ocurre en el contexto de que se expandió la variante Omicron 2. Ya ahora en Chile tenemos alrededor del 75% de los casos que están ocurriendo en la comunidad nuestra son por Omicron 2. La fatiga pandémica y la estacionalidad también serían algunos de los factores que ha provocado este aumento de casos de COVID-19 en Chile. Ya empezamos en la época fría y en la época fría empiezan las personas a estar más cerca, los espacios cerrados se mantienen menos abiertos, porque no se abren las ventanas y las puertas porque hace frío. Las personas tienden a estar más cerca y esto también facilita la transmisión del SARS-CoV-2 y del otro virus respiratorio. Los especialistas enfatizan en que la comunicación de riesgo es clave para hacer frente a la pandemia. Y esta comunicación de riesgo debe ser clara en transmitir a la comunidad el riesgo que tenemos aún de infectarnos por coronavirus, de enfermarnos, requerir hospitalización e incluso de fallecer o crear consecuencias permanentes como consecuencia de la infección del virus. Alza de contagios que por tercer día consecutivo supera la barrera de los 4.000 y deja a 17 personas fallecidas en estas últimas 24 horas.